Y en este tutorial venimos a mostraros un poco por encima cómo se visualiza la nueva red social que ha creado Google. Se trata de Google Plus y podéis visualizar aquí en pantalla, hemos conseguido una invitación y estamos testeando un poco cómo funciona el servicio. Si tuviera que resumir qué es Google Plus, diría que han unificado las mejores opciones de Facebook junto con las mejores opciones de Twitter, incluso un poquito de Skype y todo ello junto han creado Google+. Una de las principales diferencias que nos encontramos es que los contactos ya no están sueltos. Ahora los podemos agrupar en listas, grupos o ellos lo llaman círculos. Podemos crear tantos círculos como necesitemos y dentro de cada uno de los círculos podemos agregar a nuestros contactos. Por lo demás tenemos, si nos fijamos en la página principal, un muro. Otra de las diferencias interesantes es que nosotros no podemos ir al muro de alguien y dejarle una publicación. Si queremos contactar con alguien a través de una publicación lo que deberemos hacer es dejarlo en nuestro muro y etiquetar a la otra persona en esa publicación. Algo muy parecido a lo que viene ocurriendo ahora mismo en Twitter. Si analizamos un poco por encima el perfil veremos que podemos añadir publicaciones como si se tratara del mismo muro que tenemos en Facebook. Podemos crear un apartado sobre mí donde vamos a poder personalizar ciertas imágenes y obtener un pequeño banner también parecido al que tenemos en Facebook. Podemos subir fotos, vídeos, podemos publicar o integrar todos los más uno que vayamos haciendo en diferentes páginas a través de Google y demás. Así como nuestra cuenta Buzz. Si queremos etiquetar a alguien para etiquetar vamos a ir arriba en compartir y lo que haremos será añadir el símbolo más. Ponemos más Esteve Segura por ejemplo y automáticamente podríamos etiquetar a Esteve. También podemos etiquetar a los grupos que queremos enviarle directamente nuestras notificaciones o nuestras entradas en el muro. Uno de los primeros problemas que nos encontramos al acceder en Google Plus es que nos llena nuestro correo de spam o publicidad no deseada. Si nosotros vamos a la opción de configuración de Google Plus en la parte superior podemos modificar todo el tema de notificaciones para evitar que nos llegue correo que no queremos que nos esté llenando nuestro buzón o nuestra bandeja de entrada. Una de las novedades más interesantes de que nos encontramos dentro de la plataforma se trata de la posibilidad de hacer quedadas. Las quedadas son chats donde vamos a poder entrar hasta 10 usuarios y compartir o bien cámara, micrófono, vamos a poder hablar por chat o incluso visualizar en conjunto vídeos de YouTube. Yo creo que bajo mi punto de vista la plataforma es una competencia muy directa hacia el sistema de Skype y la verdad que es bastante funcional. Como veis estamos aquí en el aula con Eduardo Ibarra que también está dentro probando un poco las funcionalidades y la verdad que es bastante práctico. Ya para terminar comentaros que también lo podemos integrar con el antiguo chat que ya teníamos en Google y que está accesible desde Gmail. Así que hasta aquí este tutorial.